¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, tenemos los spoilers del capítulo 263 del manga de Jujutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión, pues, tenemos unos spoilers bastante intensos en primera instancia, algo que jamás hubiéramos esperado. Y es que sí, después de esta escena tan espectacular, su cuna salió bien librado. Así es, ¿no lo viste venir, verdad, Lish? Me dice, vaya sorpresa, no me lo esperabas. ¡Wow! No puedo creerlo, no me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Así es, después de que le dieran un púrpura en la cara a su cuna, pues, parece que, pues, nada más se despeinó un poquito y siguió el combate. Y para empeorar las cosas, pues, también a Juta se le acabó el tiempo, más o menos. Ahorita vamos a hablar más al respecto, pero bueno, de cualquier forma, lo que sí me gustó es la intervención de Yuji Taudo, que, honestamente, yo quería verlos desde antes. O sea, digo, ¿para qué metiste al inútil de Juta si no iba a hacer nada, no? Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en estos spoilers. Así que, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, este episodio comienza directamente con la destrucción de ambos dominios. Se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con su cuna? Pues, realmente no pasó mucho. Tal parece que se le desprende un poco la piel por el impacto. E incluso aparece sorprendido porque el relicario maldito también fue destruido con el impacto del púrpura. Pero algo que nos podría, entre comillas, como que justificar el hecho de que el púrpura no haya acabado con su cuna, a pesar de que le dio de lleno, es que supuestamente en las palabras de su cuna, Juta no ha logrado acostumbrarse del todo a utilizar la técnica de Goyo, específicamente el púrpura, porque nunca lo había utilizado antes. Y tal parece que esa sería la razón por la cual no tuvo el mismo impacto que un púrpura de Goyo. Estoy un poco enfadada con esto, pero es aceptable, más o menos. De hecho, en la semana hice un video con respecto a quién salvará a su cuna. Y bueno, esta era una de mis opciones, ¿sabes? Que el púrpura no fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a su cuna, obviamente por la falta de inexperiencia de Juta. Y obviamente, en este caso, hacía referencia que si esto llegaba a pasar, era jeje salvando a su cuna. Y bueno, pues así fue. Porque además hay otra cosa que también hay que agregar a las coincidencias que ayudan a salvar a su cuna. Y es que se supone que al impactar el púrpura, el dominio de su cuna se rompe. Pero ¿por qué se rompe el dominio de Juta? O sea, ¿por qué él rompió su propio dominio? Supongo que el impacto del púrpura fue tan grande. A ver, cuando quiere es grande para romper la barrera de Juta, pero no es suficiente para romper a su cuna, ¿no? Así, todo perfectamente equilibrado para beneficio de su cuna. Porque lo que tenía que pasar es que su cuna perdiera su dominio por el impacto y él quedara atrapado en el vacío infinito, que es el dominio de Juta o de Goyo, en este caso, Yugo, para decirlo bien. Pero no, básicamente también el dominio de Yugo desaparece o se rompen las barreras. Y como digo, la rompió él mismo. La verdad es que súper, súper conveniente. Otra de las cosas que jeje se inventa para salvar a su cuna, la verdad es que bueno. Claro, o sea, porque se dice que se le acaba la energía maldita a Yugo en este caso, pero no se explica el por qué, pero pues ya. Sí, se rompe su dominio, pero no se tenía que ver roto el de él. O sea, ahí es donde está raro, pero aceptemos. Sí, es que el vacío infinito era insta-kill, ¿sabes? O sea, si pasaba esto, su cuna moría porque quedaba atrapado en el vacío infinito, su cerebro se destruía y Yugo podía hacerle lo que quisiera en el dominio. La última vez lo salvó Majoraga y esta vez lo salvó Jeje directamente, ni disimuló. Es decir, yo salvo, yo salvo a mi su cuna. Mira, es que va a ser muy similar a lo que hizo anteriormente cuando supuestamente su cuna hizo su voto vinculante y se salvó del último Púrpura de Goyo, que a lo mejor, y da una explicación del por qué el dominio de Yugo en este caso desaparece también. Pero por el momento no sabemos qué pasó. Pero bien, regresando con la trama del capítulo, observamos cómo es que Yuji y Taudo rápidamente entran en acción una vez que desaparecen los dominios. Y miren, aquí va una de las cosas que más me da risa, porque Taudo se dirige hacia Yuta y dice ¡Perfecto! ¡Síguelo spameando con púrpuras! ¡Vas, Yugo! ¡Tú puedes! Y yo, como si fuera tan fácil este loco. Bueno, pero... No sé, me causó mucha gracia justamente esta intervención. Aunque bueno, es una petición que tal vez Goyo sí podría lograr, lo entiendo. No, y es que básicamente él también lo dice porque ahora ya tiene el tiempo porque Yuji y Taudo van a tanquearlo y entonces él solo tiene que disparar hacia enfrente. Es como Yuji cuando pega sus Black Flags, solo dice empieza a lanzar púrpuras y yo me encargo que le peguen. Bueno, pero es que los púrpuras... Le está diciendo como si fueran un ataque simple. Como si fueran un azul y un rojo. Sí, no se puede spamear tampoco, pero sí puedes ir lanzando uno, dos... Bueno, tal vez que... O sea, tiene tiempo de prepararlo porque ya no tendría que atacar directamente a su cuna, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo perdono, pero me dio mucha risa cómo se expresa al menos en los spoilers. De hecho, por cierto, hablando de la escena que tenemos atrás, Inumaki no se supo qué pasó. Porque muchos lo daban por muerto, decían que íbamos a comenzar con una viñeta de él en el suelo ya morido. Pero bueno, no, al final suponemos que está bien. Obviamente Shoko no lo va a curar, pero a lo mejor él aguanta, ¿no? Nita lo va a ayudar a aguantar hasta que llegue algún médico real. Exacto. Yo, no, no, Shoko ya no confío en ella. Pero bueno, como tú nos indicabas, de igual forma, este Taudo le hace entender a Yuta que podría enviar esa ráfaga de ataques sin preocuparse directamente por dañar a Taudo o a Yuji. Puesto que con la técnica de Taudo podría evitarlo sin ninguna clase de problemas. Por otro lado, otra cosa sumamente importante es que a pesar de que observamos como la aparición de Yugo y que Yuji lo está viendo, no hay una reacción real. No es como que se vea tan así de, ay, mi maestro, y tiene la cicatrilluta, está adentro, no. No, o sea, no dice, no comenta nada, no piensa nada, al parecer, bueno, al menos por ahora no piensa nada respecto a Yugo. No sé, me parece algo raro porque son personas muy importantes para Yuji, aunque de cualquier forma tiene sentido porque están en la pelea y como que no puede todavía ponerse a analizar la situación. Sí, yo creo que Yuji estaba demasiado enfocado, o sea, estaba viendo el dominio, dice, cuando se rompa, se la voy a partir, se la voy a partir. Entonces, se rompió y ni se fijó quién salió de ahí, ¿no? No sé si se haya dado el tiempo para pensar bien lo que estaba pasando, obviamente sabemos que Yuji es como el que está ciegas en la batalla, porque es casi un espectador del manga, porque él dice, llegó, ¿no? Exacto. O sea, realmente él no sabe toda la planificación que ellos ya traían atrás. Sí, o sea, nadie le contó nada, a los muy desgraciados dijeron, no. No, que no es que supuestamente porque se le podría filtrar a su cuna. Bueno, sí, pero igualmente es como que lo bulearon y dijeron, Yuji, apártate. Sí, lo malo es que la información se filtra hacia su cuna, pero Yuji no recibe algo de su cuna. Estaría bien que él también recibiera información de su cuna, sus planes. Lamentable. Pero bueno, aquí empezamos con cosas que no sé, me hacen enojar un poco. Por un lado, observamos a su cuna, quien al parecer no puede hacer uso adecuado de su técnica maldita, puesto que una vez que desaparece el dominio, como recordarán, por un tiempo la técnica maldita pues termina inhabilitada. Lamentablemente, este es el mismo caso con Yuta. Es decir, en el cuerpo de Goyo tampoco puede utilizar su técnica maldita, pero no solo eso, sino que tampoco puede utilizar la técnica de Kenyaku. ¿Qué quiere decir esto? Yo no lo entendía bien al principio, pero básicamente el cuerpo de Goyo termina cayendo porque el cerebro de Yuta no puede hacer uso o no puede tomar control del cuerpo. Porque al igual que la técnica de Satoru en ese momento desapareció, también la técnica de Kenyaku lo hizo por supuestamente haber utilizado el dominio. Es decir, Yugo quedó inhabilitado en estos como 3, 4 minutos que le quedan después de entrar en la pelea contra su cuna. No sé, me molesta un poco porque justamente Yuta lo comenta. Se supone que a Kenyaku no le pasaba esto. Él utilizaba alguna de sus técnicas y su dominio, pero después de utilizar el dominio de uno de los cuerpos que estaba controlando, no perdía control total del cuerpo, como le está pasando actualmente a Yugo. Y sí, es algo interesante porque Yuta no tenía ninguna clase de información respecto a esto. E incluso si es que se trata de algún voto vinculante que haya hecho Kenyaku para no tener que caer tras utilizar el dominio en una batalla, aún así sigue siendo algo extraño. Por un lado, yo tengo la idea de que a lo mejor, no sé, como que necesita tiempo Kenyaku para acostumbrarse a utilizar el cuerpo. Debido a que lo hemos visto utilizar el dominio de una de sus técnicas y aún así utilizar la técnica de otro de los usuarios que había controlado, pero tiempo después de ya haber controlado el cuerpo. Es decir, un tiempo en el cual pudo haberse acostumbrado a aquel dominio. Al menos yo lo entiendo así. Digamos que, por ejemplo, debido a que Yuta apenas adquirió el cuerpo de Goyo, entonces por eso es que no lo puede controlar del todo bien, porque lleva un periodo de tiempo demasiado corto como para tener completo control sobre Goyo. Quiero pensar. Y bueno, esa es una opción, aunque bueno, lo que yo entiendo directamente de lo que explica Yuta es que él recibe toda la información de la técnica la que copia. En este caso, al copiar la técnica de Kenyaku, se supone que él tendría que recibir toda la información de esta técnica y saber que cuando usara su dominio tendría que caer. O de a qué manera es que hace Kenyaku para poder seguir activo después de usar un dominio. Entonces Yuta dice que Kenyaku tal vez usó algún truco para poder seguir en pie. Y es por eso que tal vez el voto vinculante es la respuesta. Es decir, Kenyaku utiliza un voto vinculante para poder seguir activo después de usar un dominio. Y como ese voto vinculante es externo a la técnica, Yuta no lo pudo aprender. Entonces Yuta tendría que desarrollarlo en este punto. O no sé qué es lo que habrá ofrecido Kenyaku. Tal vez alguna restricción a su dominio o a alguna técnica o algo así para que pudiera mantenerse incluso después de usar el dominio. Al menos eso es más o menos como yo lo entiendo. Claro, porque si realmente fuera como yo digo de que necesitaron tiempo para adaptarse técnicamente Yuta tendría que saberlo y no lo sabe, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Y otra cosa también a mencionar es que muchos creímos que la razón por la que Yuta se cayó es porque se le acabaron sus cinco minutos. Y bueno, técnicamente esto no es verdad ya que se supone que iban a pasar dentro del dominio tres minutos. Así que a Yuta todavía le quedan dos minutos en ese cuerpo si es que no perdió algo más de tiempo. Digamos, minuto y medio le queda. Y el problema es que perdió la técnica por el dominio. No es que haya perdido la técnica por el copiado que eso dura cinco minutos. No sé si quedó claro. Es decir, Yuta todavía sigue ahí y va a quedar ahí otro minuto y medio pero vamos a ver en cuánto tiempo recupera la técnica de Kenyaku y se vuelve a levantar. Pero sí se puede levantar todavía. Todavía no está perdido. Ahí sigue hasta pensando y todo. Otra cosa que Yuta nos menciona o al menos dentro del análisis que hace es que una vez que se separó de Rika pues él perdió su técnica original es decir, el copiar otro tipo de técnicas. Lo que convertiría a la técnica del infinito en su técnica original por lo que él pensó que utilizando el dominio iba a perder esta técnica. Y es por eso que realmente no entiende la razón por la cual perdió la técnica de Kenyaku además. Porque técnicamente esa técnica no estaría relacionada con el uso del dominio debido a que no sería su técnica original. Es un poco complicado ya entender todo esto pero más o menos así. Aún con toda esta situación desesperante Yuta sabe que tiene que seguir apoyando a Todo y Itadori por lo que al menos tiene la intención de dejar una barrera activa para el uso de ambos. Cosa que técnicamente logra hacer. Toda esta situación es algo de lo que Todo se da cuenta. Es decir, el hecho de que Yuta parece no poder levantarse y seguir ayudándolos mientras que se impresiona por la increíble y brutal resistencia de su cuna. Cosa de la cual yo también estoy un tanto impresionada pero más que impresionada pues ya frustrada porque pinche su cuna no se cae con nada el desgraciado. Un púrpura en la cara, Liz. Un púrpura en la cara sin poder reaccionar. O sea, sin moverse. Y no le hizo nada. Y Inumaki se madrió la garganta ahí y no sirvió de nada el púrpura. Mira, por eso me enoja todavía más lo de la espada. O sea, Inumaki casi dando su vida y al final no le hizo nada a ese bendito púrpura. Exacto. Más que medio romper el dominio, ¿no? Que fue como que su mayor logro por decirlo así. Por eso hubiéramos usado la de Higuruma. Exacto. Para asegurar. O la Omaki. Aunque esa luego no apunta a la cabeza. Y sí, iba a desperdiciar el ataque, ¿no? Le corta un brazo, ¿no? Lamentablemente, Todo se distrae con esta situación diciendo como de su cuna es admirable. Con razón le llaman el rey de las maldiciones. Y mira a Yuta ahí tirado, ¿no? Y en ese momento es aprovechado por su cuna quien se acerca a él y le lanza un black flash. Es lamentable pero fue culpa de Todo. ¿Para qué se está distrayendo en medio de la pelea? A ver, ahí Jeje lo obligó. Es que no entiendo. Honestamente, no entiendo. Estás contra el rey de las maldiciones. Se acaba de caer Yuta a un lado tuyo y tú te distraes. O sea, es neta Todo. Bueno, es que dijo. Es que mira, mira. O sea, pongámonos en la situación de Todo. Todo como que dice ¡Va Yuta! ¡Lanza púrpuras! ¡Lanza! ¿Yuta? Y ya no me tiran. O sea, creo que esa fue más que nada la situación. Se dijo China, ¿no? Y todavía su cuna aprovecha y lanza un black flash. O sea, errores que se cometen. Pero bueno, no nada más el error acaba aquí, muchachos. No es que nada más le dé con un black flash a Todo. Sino que encima le rompe el vibraslap. O sea, no más por una distracción. Por eso todavía me cae más gordo. Pues por eso te digo, es que esa combinación ahí es cuando el... O sea, me siento como el destino final cuando ves que todas las cosas se mueven en contra de él y te matan. O sea, así estamos. Es que es la mano de Jeje desde arriba manipulando los hilos y entonces el black flash impactó en el... La única arma que podía distraer a su cuna y que no podía adaptarse. La destruye. O sea, es que también la suerte que tuvo, ¿no? Sí. ¿Por qué no puso el otro brazo? Mejor que te vuelen del otro brazo que no sirve para nada. Que el vibraslap. Exacto. Si no, ya ni puedes luchar como justamente lo que está ocurriendo. Pero bueno, justamente este ataque por parte de su cuna es aprovechado por Yuji, quien se acerca por detrás e intenta golpearlo. Aunque claro que su cuna se da cuenta por lo que rápidamente voltea y como que detiene el golpe. Pero todo ayuda a Yuji a encestar ese golpe debido a que con el vibraslap vuelve a cambiarlo de posición poniéndolo en un punto ciego de su cuna y haciendo que Itadori lo golpee repetidamente en la cara a su cuna o al menos en algunas ciertas ocasiones. Y a ver, justamente desde aquí se ve la forma en la que está usando el vibraslap ahora. Porque yo dije que se rompió, ¿no? Pues entonces lo que se le ocurrió a todo es hacer No, 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 no. Me encanta que Bash dice Buen ejemplo. Sí, se lo tomó súper en serio. Sí, básicamente eso es lo que hace, ¿ok? Sí. Pero bien, no todos son malas noticias Debido a que al parecer Yuta, a pesar de prácticamente ser inútil en la batalla ahora Porque no puede mover su cuerpo Aún así logró ayudar a sus compañeros Porque como recordarán, anteriormente había mencionado que él Al menos quería crear una barrera para ayudar a Todo y a Itadori Cosa que realmente hace Debido a que aparecen varios fragmentos de la barrera de Yuta Esparcidos por el campo Cosa que ayuda en gran medida a Todo Debido a que gracias a estos puede transportar a Yuji y a él mismo A diversos puntos gracias a la energía maldita que está esparcida dentro de todo el campo Sin ningún tipo de problema Cosa que claramente lo ayuda muchísimo Debido a que esto aumenta la agilidad de los ataques de Todo Y claramente, ahora que está nerfeado por el Vibra Slap que está roto Pues esto es una gran ventaja para él Y bueno, es así como llegamos a una de las páginas más hermosas Porque me gusta mucho el cómo se ve Y es que gracias a los movimientos rápidos de Todo Observamos cómo es que Yuji parece incluso multiplicarse alrededor de su cuna Cosa que es una escena muy bonita Pero bueno, precisamente aprovechando la ventaja gracias a la técnica de Todo Ahora sí vemos cómo Yuji finalmente logra conectar más golpes en contra de su cuna Pero parece que estos no son golpes normales Ya que Yuji acaba de descubrir una habilidad adicional que está bastante genial Debido a que al parecer los golpes de Yuji además de impactar en la intersección del alma de Megumi y su cuna Ahora precisamente utiliza su técnica de corte desmantelar para atacar también en esa intersección Y causaron más daño además de separarlos con más intensidad Por lo que sí, una vez más Y Tadori sigue intentando salvar a Megumi Y dice que lo va a intentar las veces que sean necesarias hasta que finalmente logre su cometido De esta manera se nos muestra cómo al parecer los golpes de Yuji sí están teniendo mucho efecto en su cuna Y éste empieza a resentir el ritmo de la batalla De hecho en un punto observamos cómo su cuna expulsa algunos de sus dedos Es decir los dedos que tenía para controlar el cuerpo de Megumi Básicamente demostrando que empieza a perder el control de ese cuerpo Pero rápidamente se los vuelve a comer una vez más para recuperar el control Diciendo que nadie le va a arrebatar ese cuerpo Pero bueno se nos da un indicio de que poco a poco los golpes de Itadori van siendo cada vez más efectivos De esta manera también se nos dice algo muy importante Ya que al parecer por primera vez en mucho tiempo alguien más va a usar votos vinculantes Debido a que parece que Yuji incluso tiene un voto vinculante Para potenciar el daño que le hace a su cuna Utilizando este tipo de ataques Así es como se siente que ahora usan el voto vinculante en su contra Ya era hora Aunque como siempre decimos los votos vinculantes de los demás son más restrictivos O sea como este golpe te va a causar más daño Pero aún así Pero una vez Exacto Y sacrificas tu vida ¿no? De hecho también me pregunto O sea no le habían hecho nada a los Black Flash de antes Pero estos golpes sí Supongo que apenas se le ocurrió a Itadori utilizar su técnica de desmantelar Pero te imaginas el efecto que habría sido un Black Flash con ese corte Creo que lo separa de golpe o algo así Y encima que hizo varios Black Flash conectados o consecutivos Exacto O hubiera sido una cosa Pero no se le ocurrió a ninguno de esos ponerle el corte Sí Y este no fue Black Flash porque ya perdió el ritmo de la batalla a Yuji Y tiene que calentar una vez más Aunque bueno vimos que su cuna saliendo saliendo del dominio Soltó un Black Flash Es duelo de Black Flash esto Pero bueno ahora sí regresamos al combate Y observamos una vez más como Yuji se enfrenta a su cuna Utilizando sus cortes otra vez con los pilares Cómo le gusta cortar pilares a Yuji Sí Creo que es lo único que puede cortar y es por eso que siempre lo usa ahí Es que es novatito Déjalo Encima se tarda un montón porque su cuna corta así de Y Yuji Zaca, zaca, zaca Exacto O sea Pero bueno usa estos para llegar cerca de su cuna Creo que los impregna de energía maldita y todo le ayuda o algo así Lamentablemente a pesar de que Yuji ataca Pues su cuna lo golpea rápidamente Y dice que a pesar de que estos golpes son muy efectivos Pues obviamente son los que tiene que evadir Y si evade esos golpes pues no habrán otra cosa que pueda hacerle daño Entonces solamente tiene que preocuparse por eso Y de ahí puede salir bien librado Además de que vemos como al parecer la técnica de Todo ahora comienza a fallar Ya que habla algo al respecto de que su moto vinculante está conectado con su brazo izquierdo No sé La verdad es que esto todavía no lo tengo tan claro Cuando tengamos la traducción completa pues ya lo vamos a explicar más a detalle Pero es parte de que su artefacto se rompió Y vimos como lo activó con la cabeza Pero no sé si pueda seguirlo haciendo Tal vez debido a que se rompió el moto vinculante perdió fuerza o algo así Honestamente no lo tengo claro todavía Pero bueno el chiste es que en este momento Todo hace una señal A lo que su cuna no sabe que es lo que debe esperar Y ya observamos la llegada de otro personaje más La mismísima Hanna o Ángel llega al campo de batalla directamente encima Y bueno parece ser que ahora sí vamos a traer a todos los que están disponibles Incluso Hanna que ya había dicho yo no voy a pelear no tengo un brazo ya me retiro Mira que por ahí Noritoshi termina apareciendo Al final Momo también la estoy esperando De hecho pues para transporte ahorita que uy uy no está pues Momo que los lleve Pero uy uy es porque está desmayado Del susto Del susto Sí Ahorita le están dando bolillos Exacto Básicamente Sí uy uy ya dijo Oye ya dijo no casi me mata Yo dije la primera vez que casi me mate Ya 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 Hasta ahí Hasta ahí Tengo una regla ¿no? Claro Entonces no voy a seguir Y entonces todos Momo Rípatela Exacto Pero bueno ahorita aprovecharon que Ángel tiene sus alitas Entonces ella pudo llegar volando solita Claro Pero si llegan ahorita Oishi o Novara Pues ya que llegue Momo ¿no? Claro De esta manera antes de ver lo que pasa en el campo de batalla Observamos que se nos muestra un flashback una vez más De Yuta hablando con Hanna En la cual se habla al respecto de esta situación Ya que de primera instancia se supone que El trabajo de Ángel simplemente era liberar a Goyo Pero después le dicen bueno Si matan a Goyo Y después me matan a mí Y después tomo el cuerpo de Goyo Y también me matan Sí Entonces Y solo entonces Pues vas tú Claro Porque es que ellos tienen un futuro planificado De aquí Exacto Un año de pelea Y es que otra vez te preguntas ¿Y si lo hubieran hecho antes? O sea ¿Y si hubieran usado a Hanna Después de que Por ejemplo les dieron la escalera de Jacob Este Yuta con Itador ¿Y te acuerdas de eso? Después de que salió Y Magi lo atravesó Y si ahí le suelta la escalera de Jacob No lo podrías No sé ¿Quién sabe? Mira Ajá ¿Quién sabe? Pero es que la verdad Yo Al menos yo Considero que Hubiera sido hasta un poco mejor Tal vez irse de a montón Porque No sé Es que por ejemplo Con Higuruma No sé para qué lo envía solito al principio Perdieron el mayor Uno de los mayores recursos Claro Yo de lo que más me quejo No es de Kashimo No es de Kusakabe Es de Higuruma De él me quejo Sí porque ahorita cuántos golpes Directos le han dado a su cuna Y pues ninguno es tan potente Como el que tenían con Higuruma Claro Que era un solo golpe Que mira que igual iban a decir Como de Ah es que funciona así Pero No con su cuna Exacto Exacto Aunque lo cortara Ya que se iba a inventar algo Sí Pero en ese momento Realmente mató a Megumi No a su cuna Porque él era el culpable De todo De cualquier forma La razón que justifican Por la que Hanna no apareció antes Es porque le dijeron Bueno Bueno básicamente pues Está casi en los dos O sea Sí Después de un Púrpura Y el ataque de Yuji Debe estar en el suelo Su cuna Aunque ha estado en el suelo No sé desde cuándo Y él sigue peleando Sí según Ya lo van a derrotar Ya no puede hacer nada Él no puede usar su técnica Y O sea La última Mata al que tiene en frente Exacto Pero bueno De cualquier forma Ahorita parece que Todo ya se va a volver Medio inútil Porque pues ya no va a poder Hacer su técnica Al menos eso parece Y Y Hanna es la que va a tener Que dar el golpe final Ya que ahora sí vemos Cómo utiliza La escalera de Jacob A máxima potencia Para intentar atacar a su cuna Sin darle todavía Porque No sé Su cuna se puede escapar No sé si este ataque Se esquiva Porque normalmente Siempre impacta ¿No? Y además es súper colosal Así que debe ser difícil Esquivar Pero Su cuna se las arreglará Aunque yo sí creo Pienso Y espero Que ya vayamos a ir A ese duelo de almas Que veamos un poco La intersección de las almas Y esa lucha de Megumi Con su cuna Ya que A pesar de que sí Entiendo que Yuji fue el que hizo Todo lo del golpe Y el corte Creo que Megumi Tal vez Y solo tal vez Ya pueda empezar A hacer algo Al menos eso espero Acaban de revelar Hace poco Que quería a Megumi Como prota Y que se haga algo Digno de un prota Por eso al final Hizo que el villano Lo dominara Y le está dando Tanta suerte De que nada Le hace nada Pero bueno Pues vamos a ver Qué es lo que sucede Ya que no se ve Cómo impacta La escalera de Jacob Eso es lo que vamos a esperar Justamente como nos quedamos Aquí con lo del púrpura En eso sí es un poco repetitivo Otra vez A la espera De a ver Cómo se salva su cuna De esta Claro Que yo espero Que ya sea la recta final Sabes La recta final De su cuna Con Megumi Ya lo separen De ahí su cuna Se vaya a otro cuerpo O libere a Kenyaku O lo que sea Se combine con la maldición Otra Y se arme una bestia gigante Espero que ya se separe Ya se acabe esta batalla Como va Y ya pasemos a lo siguiente Al menos Eso espero Que pase es otra cosa Que pase es otra cosa Y bueno Pues básicamente De esta manera Terminamos los spoilers De manera general Pues bueno Ya lo he esperado Su cuna se salvó del púrpura La verdad es que sí siento Que jeje se inventó Muchas cosas ahí Para salvarlo Sí Tiene cierto sentido Que Yuta no lo haya logrado Uno, dos, tres Pero también ahí es donde te preguntas Entonces ¿Para qué lo trajiste? O sea No era mejor ni meterlo Es que al final No hizo realmente nada O sea Técnicamente Ayudó al dominio Pero es que creo Al menos yo considero Que todo hubiera podido Sí Sobrevivir al dominio Y a lo mejor salvar a Yuji También del dominio O sea No era de todo necesario Que Yuta apareciera Y te imaginas Si Yuji hubiera hecho Lo que está haciendo ahorita Cuando tenía la mano En el corazón de su cuna O sea Ahí hubiera lanzado su corte En la intercesión del alma Sí, sí, sí Como porque a Yuji Se le ocurrió hasta este momento Se tardó mucho Porque no domina bien sus técnicas No se le había ocurrido Pero por eso Si lo hubieras hecho en ese momento Evitas que su cuna lance su dominio Bueno, sí Y te evitas la entrada de Yugo Y ya No, y ¿sabes qué? Es lo peor Que Miren, les voy a decir esto Otra de las cosas O resultados Que provoca la aparición de Yugo Es Que todo voltee Y le rompan el vibraslap Sí, 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 sí Sí, es cierto Fue su culpa completamente Lamentable O sea También que estaban Sí, sí Pero por culpa del inútil ese No, pero después Sí hace que la barrera, ¿no? Y se transporte Bueno, sí, sí Y ya Ayuda Recompensa su error, ¿no? Poquito, poquito Pero bueno Así están las cosas Vamos a ver así donde va Jeje Lamentablemente Descanso una vez más Ya cuántas veces hemos descansado Pero bueno Esta vez no es por enfermedad Según lo que mencionan Es por el descanso obligatorio Que ya lleva en el ritmo Entonces Al menos Jeje está bien O eso podemos creer Exacto A partir de aquí Pues las cosas se vienen Un poco mejor O eso esperamos, ¿verdad? Sí Sí Pero bueno Ahora sí de esta forma Terminamos el video Terminamos los spoilers Déjenos sus opiniones En los comentarios ¿Qué les pareció la resolución De cómo se salva Sukuna? Además de ¿Creen que finalmente Estemos cerca del final de Sukuna? Yo ya no sé Pero bueno Ya veremos Así que Espero que les haya gustado mucho Este video de spoilers Que lo compartan con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de ellos Y bueno Dejenos en los comentarios Todas sus teorías Que las estaremos leyendo Además no olviden suscribirse Si les gustó este video Para continuar viendo Los spoilers Y las reviews del manga Y tampoco olviden Darle like Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós